Hola colegas y sexys y rafita y bienvenidos a una nueva serie en el canal de GTA V Ya sabéis antes de nada que esto no es online, es online, off-line Yo no tengo online, estoy baneado, por eso no puedo agregar nadie online, no puedo jugar GTA Online Pero esta es una nueva serie que se va a llamar, creo, creo, no sé cómo se llama 100% la serie Fotografías sexualmente sexys o fotografías sexys, ¿en qué consiste? En hacer un poquito el mongolo en modo offline y... En el modo offline y ya está, no más O sea, en hacer fotografías de tonterías y cosas guapas, cosas bonitas Ya veo que es lo que pasará, que no sé, que me lo estoy llando ¿A qué vamos a hacerle una fotografía? ¿Qué es la mejor foto del mundo? La mierda del perro No, 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 tú dices, ¿qué es la mejor foto del mundo? ¿Cómo mejor empieza? ¿Qué foto tan sexualmente sexy puede ser mejor en el mundo? La mierda del perro ¿Y el perro qué? ¡Cierna! ¡Hala! ¡Hala, guapísimo! Y la borro Una cosa, Antena, esta serie seguramente tenga un poco de edición y tal Me podéis poner en los comentarios si queréis que me vaya a estar al lado Y haga fotos de tontería o lo que queráis Nada, seguramente haga cortes Esta no va a ser una serie en plan comentada, Inna Sino haciendo el tonto, nada más, nada más Y ya está, se va a llamar Fotografías sexualmente sexys Hola, churri ¿Qué tal? Aquí está llamando ¡Que no llama nadie! ¡Oh, está muerto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espera, espera, una foto contigo, una foto contigo Espera, 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 chiquillo Chiquillo Espera, hombre, espera Me cago en tu padre De tu casa Te reviento las piernas Y ya desanimando ¿Qué? ¿Que tú me pegas? Es que hace mucho tiempo que no jugué a GTA, la verdad ¿Que me pegas? ¿Ahora qué? ¡No, no, no, no! ¿Ahora qué? ¡La fregada! ¡Tiaos! Ah, ya le he persiguió a la policía Quiero una foto con esta mujer ¡Una foto con la mujer! ¿Cómo se cambia a ver de esto? Es horrible Es horrible Tiene cara de psicópata Te lo juro por Dios que tiene cara de que se ha cocao No, no, broma, en serio Que no... Tiene los ojos seguidos, tío Tiene los ojos seguidos ¡No! ¡A mí no me cogerán! ¡No me cogerán! Ay, por Dios ¿Qué es lo más bonito que puedo ver en GTA? No, no, que es lo más bonito ¡Pssst! Tú dices ¡No! ¡Un avión! ¡No! ¿Qué cojones un avión? La pared La pared ¡Bulería, bulería! ¡Tan dentro del alma mía! Mira qué cosa más... ¡Pff! Esta foto va para el 20 ¡Part 20! ¡Hala! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Ve esta puerta! ¡Uuuu! ¿Hacia dónde voy? ¡Uuuu! Y ya está No, 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 no Vosotros pensad Yo como voy a bajar Pues os tiráis de cabeza En un monte Siempre es la maldita clave Yo os aconsejo No, con sinceridad, eh Que lo hagáis Yo no lo he hecho Pero porque me suele doler la espalda Pero yo aconsejo ¡Hombre! Que lo hagáis Ya, yo sé que esta serie No tiene gracia Porque yo es que tampoco Tengo mucha gracia Pero, eh Al menos podiente que tiene, eh Que es mínimo Ahí voy ¡Uuuu! Todo gas nueve Hostia Yo, este soy yo Y mi cochecito ¡Bulería, bulería! ¡DAN DETRO DEL ALMA MÍA! ¡BAM, BAM, BAM, BAM! ¡Oh! ¡Soy un pelotón! ¡Nivel 1! ¡Oh! ¡Me da igual la vida! ¡Oh! ¡Una mujer sexy! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene prisa? ¿Tiene prisa usted? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿No quiere foto? Una foto ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Hola? Que no te palla, bitch Pero que no te palla ¡Me cago en tu padre! ¡Ahora, pero! ¡Chist! ¡Quieto, quieto! Ahora quiere una foto ¿Quiere una foto? ¿Quiere hacerte una foto? ¡Ya, ya te ha parado! ¿Está parado? Ahora sí quiere foto ¡Qué sexy! Una foto, una foto Una foto Espera ¿Ves? ¡Sale guapa! ¿Si es que sale guapa? ¡Sale guapísima! Hermosa, cuanto menos ¡Policía! ¡Dame un abrazo! ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Vamos! ¡Vamos, ven pa' acá! Espera, espera Antes de nada Una foto, una foto Una, una, una ¡Una foto! ¡Una foto, desgraciado! Espera, 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 espera ¡Una, una, una, una! ¡Una, una! ¡Pero me cago en tu padre! Espera, espera Una foto ¡Una! ¡Es que el pobre ya es anciano Entonces ya falla los golpes El pobre, ¿sabes? Ya no tiene esa habilidad Que tenía ¡Este es tu coche! ¡Este es tu coche! ¡Este es tu coche! ¡Este es tu coche! ¿No? Espera, espera Que se vuelve loco Se vuelve loco Se vuelve agresivo Otra vez el señor viejo ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh! Que te quedes una foto Espera, topacio Este es topacio El que andaba despacio O tal vez cojo Porque vas medio cojo La verdad Me cago en todos los mensajes Estos de GTA ¡Ja! ¡Uy! Que casi me da Eh, topacio Una foto, una foto Una Topacio ¡Hombre! Ahí sí Ahí sí, topacio Ahí sí Ahí sale guapo ¿Qué? ¿Ya somos amigos? Que te reviento, eh ¿Qué? Ah, no Ah, tiene miedo De un bote de gasolina Ah, no O sea Se pone a pegar Puñetazo un negro Todo cuadrada Pero de un bote de gasolina Tiene miedo, ¿no? No, no Es que es algo normal Me cago en tu padre ¿Cómo se explotaba? ¿Así? Oh ¿Ha muerto? ¡Ven pa'cá! ¡Es que soy buena gente! ¡Es que soy buena gente! Mira que saco la escopeta Y te pego en todo el pecho, eh Ven pa'cá ¿Por qué tiene miedo de un negro? Los negros son buena gente Está bien anulcarte ¡Oh! Mira lo más de cerca ¡Ja! ¡Y! ¡Premio! ¿Premio? ¿Me cago en el... ¿Le he dado? ¡Ah! 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 Pero mira como bebe Los peces en el río Pero mira como bebe